Bueno, ahorita mientras hago un poco de deporte vamos a hablar de algo que vi el otro día. El otro día estaba yo en un evento en Guayaquil y un muchacho me enseñó un video que yo había hecho. Un video que yo había hecho sobre cómo conseguir enamorada. Dice, mire, yo me motivo, mire, me enseñó el video, lo tenía ahí. Ese mensaje fue hace tiempo que yo lo di. Y el pelado tenía el video ahí. Y me mostró el video, mire, vea, pam, vea, mi celular, aquí está, vea. Yo me motivo cada que veo ese mensaje, me dice el mano. ¿Qué me lo leí, un niño? Gracias por guardar mi video. ¿Y de qué se trata el video? ¿Cómo conseguir enamorada? Ah, chévere. Ha tenido más o menos ese video, tiene como un año, en el poder del mano. Y le digo, ¿ya conseguiste enamorada? No, todavía no me dice. Todavía no me dice el mano. No, Peñaño, si el video es para poner en práctica. Para poner en práctica. Para conseguir una enamorada. Porque el problema, el problema es grave. De que la gente tiene miedo a hablar. Tiene miedo a hablar, en serio. Yo tenía miedo de hablar. Yo estuve atrás de una mano como, uh. Dos años iba todos los días a conversar con ella. Todos los días. Iba todos los días a conversar con ella. Y yo decía, hoy día me le declaro. Hoy día me le declaro. Hoy me le declaro. Hoy me le declaro. Y cuando me le iba a declarar, me daba miedo. Me daba miedo, me daba miedo. Me daba temor de ser rechazado. De que me digan que no. Me daba miedo. Y así le pasa a muchas personas. Por eso nos han metido en los chongos. En los chongos, en los lugares. Lugares donde hay personas tal vez enfermas. Y le pasan enfermedades. Por andar acostándose con cualquier persona. Que te pueden transmitir una enfermedad sexual. Alguno. O si no, pues de muchas cosas. Puedes salir con muchos problemas en tu vida. Bueno. Entonces. Da miedo. Cuando uno es. Tiene miedo a ser rechazado. Entonces yo le enseño. A veces uno. Uno da. Uno el miedo es de uno. Pero usted tiene que hablar. Porque a veces muchas personas. Muchas. Hombres o mujeres. Más que nada mujeres. Porque las mujeres. Muy rara la mujer te va a decir. Se te va a declarar. Aunque si puede haber mujeres que se te pueden declarar. Están esperando que tú le digas una palabra. Usted me gusta. Usted me gusta. Estoy enamorado de usted. Están esperando. Que tus labios broten esas frases. Te conquistas. Y que le digas. Que me gusta. Estoy enamorado de usted. Ya hace tiempo estoy observándola. Y la verdad que ya no me he podido contener. Quiero que me acepte. Quiero que me acepte como. Como su enamorado. Como su amigo. Para invitarla a salir a pasear. Y esperar. A ver que la madre te dice. Pues ñaña. Pues tienes que hablar. Tienes que hablar. No tienes que quedarte callado. Solamente cuando te pones perfume. Que viste bien. Pero si no habla. Ella no se va a enamorar del perfume. De tu ropa. Ella se va a enamorar de las palabras bonitas. Que tú le digas. Que sea conquistador. Y como se conquista. Hablando. Hablando se conquista. Mudo no va a conquistar. Si hasta la gente que son. Ya no se le dice mudo. Se le dice sordo. Porque no hablan. Es porque no oyen. Si ellos conquistan. También conseña. Con conseña conquista. Cuanto más nosotros. Que tenemos el don de hablar. Sácate ese mío de encima. Habla. Dile que te gusta. Conquista. No te. No te quede.